Si me crees y creo en ti, me podré salvar Si tú no me quieres, me quieres mirar Dices que si creo en Dios, me podré salvar Si tú quieres Cristo, yo iré a tu reino No te pisas con Jesús, me vaya al infierno Deben ser más de treinta mil Los que harían cualquier cosa por ti Dispuestos incluso a morir Al menos unos treinta mil Siempre te están escuchando Diles que a Roma hay que odiar Tú tendrás mucho más poder Y nosotros un hogar Tú tendrás poder y gloria Por siempre, por siempre, por siempre Tú tendrás poder y gloria Por los siglos de los siglos, amén Por siempre, siempre Tú tendrás poder y gloria Por siempre, por siempre, por siempre Tú tendrás poder y gloria Por los siglos de los siglos, amén Por siempre y siempre, por tu tetras, poder y gloria, por los siglos de los siglos, amén. Por siempre, amén. Ni tú, Simón, ni todas esas gentes, ni romanos, ni judíos, ni Judas, ni los doce, ni escribas, fariseos, ni Jerusalén condenadas, comprendéis mi gloria, comprendéis mi poder, comprendéis mi destino, no lo comprenderéis. Si supieras lo que yo sé, pobre Jerusalén, pedías la verdad, pero ya sé, que no la quieres ver. Morirás, mientras tú vivas, pobre Jerusalén, para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir. Soñé un sueño muy extraño, que no sé descifrar, a un hombre hacían daño ante mí. Le iban a matar. Pregunté, cuál era su crimen, que cómo sucedió. Él solo dulcemente me miró, y no me contestó. De pronto, miles de hombres locos de furor, cayeron sobre él, y como apareció, se desvaneció. Por fin vi que el mundo entero, el mismo que le odió, mirando arrepentido señaló, el mismo que le odió, mirando arrepentido señaló. El mismo que le odió, mirando arrepentido señaló. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.